¿Qué pasa, Andoreros? ¿Cómo estáis? Oye, muchas gracias por los comentarios del primer vídeo. Hoy veo que esto os ha molado, así que hoy vamos a ir con el segundo capítulo de Clases de Mountain Bike. Hoy os voy a explicar cómo hacer curvas contraperaltadas. Os voy a explicar unos pasos sencillos para que os salgan más fluidas y las claves y los montes. ¡Empezamos! Una de las cosas importantes para realizar las curvas, estas curvas contraperaltadas, es tener la bici en perfectas condiciones para hacerlo. Lo importante, presión de neumáticos. Llevar la presión adecuada ayuda a que la bici agarre más en las curvas. Suspensiones. Llevarlas también bien taradas hace que la bici salte menos y estés mejor colocado en las curvas y agarre más. Y luego, por último, el asiento. El asiento tenéis que llevarlo bajo para que os permita moverse encima de la bicicleta y poder tumbar lo máximo posible. Primera parte, la frenada. Nosotros llegamos con la bici, postura natural, flexionado, cadera, rodilla, codos. Y cuando entramos en la primera parte, tenemos que frenar, clavar con los frenos, el de atrás normalmente se clava con el de adelante estantea, echar el peso un poco hacia atrás y hacia abajo, pegar el culo a la rueda y los talones bajarlos un poco. Así la bici tendrá el punto de gravedad más bajo y agarrará más. Tercer paso. Cuando estáis aquí, en teoría, debierais estar tumbados con el pedal abajo y lo ideal es que saquéis el culo hacia afuera y estéis vosotros lo más vertical a las ruedas. Cuanto más peso tengan los neumáticos, más va a agarrar la bici. Entonces, vuestra posición aquí tendría que ser esta más o menos. Otra cosa, aquí intentar frenar lo menos brusco posible. Hay que intentar ir con las ruedas acariciando el freno, pero sin bloquearlas para que no derrape y te destabilices. Os voy a dar un consejo. Cuando ya lo tengáis muy controlado esto, lo que tenéis que hacer es, cuando vengan dos curvas consecutivas muy pegadas y notéis bien la sensación de que la bici agarra, podéis cambiar de lado a lado mediante un pequeño salto. Simplemente es calcaros en un punto, hacer un pequeño bunny hop, cambiar el peso para el otro lado y cambiar los pedales a la vez. Y entonces sí, la haréis más rápido. Otro día os enseño a hacer postureo de esto. Bueno, espero que os vaya bien mi tutorial, que aprendáis un poco y a practicar mucho. Ponerme en los comentarios, porfa, qué os parece y qué os molaría que subiera. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!